Una gran ronda Zoe por Bogotá, Ricitos de Oro no se deja en la primera posición Ricitos de Oro es la primera, Zoe por Bogotá la segunda Dejando en alto su pista Y con ganas de llegar a la primera posición, al podio Ricitos de Oro no se deja La 44 Zoe, Zoe Rivera y la W2 Caída severa, estamos acá Finales, finales de la décima tercera válida nacional de BMX en Bogotá